A las 2 de la tarde inició el fuego en el área de lavandería y calderas, donde se realizan trabajos para instalar potentes generadores eléctricos. Los mismos trabajadores dieron la voz de alarma y trataron de apagar las llamas. Corrían para despejar el área del material altamente inflamable alrededor del incendio. Cabe señalar que no había extintores ni equipo para este tipo de emergencia y a los empleados no les quedó otra que llevar agua en barriles y baldes. La que luego también se les terminó. La angustia era que se extendiera al hospital. Nos ha sorprendido realmente. La institución ha estado invirtiendo. Ustedes pueden ver, para mejorar el sistema de energía que se había anunciado, las autoridades tomaron la decisión. Estamos trabajando. Afortunadamente entiendo que el fuego está controlado y estábamos trabajando en el traslado de pacientes. A las 2.20 afortunadamente llegaron los bomberos que controlaron la situación que ya era de pánico entre pacientes y visitantes. Aparentemente hubo un recalentamiento en este sistema que están instalando. Esto estamos por confirmarlo. Ya están los inspectores de la oficina de investigación del incendio hablando con el ingeniero que está a cargo de la obra y poderle determinar en realidad qué fue lo que sucedió. La medida inmediata fue evacuar alrededor de 200 pacientes con prevención debido al humo que se filtró. Y los de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas. Ahí estábamos enfermos y tras que todo el mundo miramos las luces apagadas, que se apagaban las luces y nadie pensaba que era un incendio. Y de repente se lo armó todo el mundo y salimos a la carrera y agarramos a los más que no podían caminar, pues los sacamos como desean. El suministro de energía eléctrica fue interrumpido por seguridad en el Seguro Social localizado en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula. El cuerpo de bomberos realizó la inspección para brindar su informe final.